bienvenidos amigos de fiesta punto con el elijero argentina nuevo vídeo de pes 2020 arrancamos con las caras de boca juniors lo tenemos a andrada ahí con el kit de arquero nike los guantes all sports de andrada pasamos a lópez tenemos la camiseta nueva suplente de boca juniors ahí con los números el pantalón marca acce acción de una publicidad es catalá de wars de lópez pasamos a esquiar 2 de izquierdos a bufarin y de bufarin y el más bastante en esta face que ya bueno ya venía en pez lo tenemos a nandes muy buena también se ve que están un poquito mejor las texturas cuando acercas las las face en el juego antes perdía bastante en algunas está mejor en otras un poquito peor marcone tenemos a pavón mauro zarate tenemos a zarate carlitos tevez que es una face increíble en pez la banda de capitán de boca juniors carlitos la camiseta y benedetto que está más o más o benedetto también va raro ahí lo tenemos el pipa bien de costado benedetto pasamos el balón nuevo balón de pez 2020 y vamos a los suplentes los dos son marcos díaz golds muy buena también titular de boca juniors lo tenemos a golds vamos a ver atrás los números los números blancos alonso weigand los piquentes fabra cosa frank fabra mccallister medio raro mccallister campuzano seguramente muchas de estas face genéricas pueden llegar con algún que otro arreglo a último momento sebastián villa el colombiano reinoso bebel almendra y vamos a cerrar con el amigo guanchope ávila vamos a guanchope medio raro guanchope está medio raro qué le pasó qué raro que tengo el chope bueno lamentablemente bueno quizás llega una actualización de face de boca yo creo que sí que va a llegar recuerden que flamengo es el primer equipo sudamericano a tener un escaneo en pez creo yo que en fifa seguramente en fifa en pez 2020 seguramente va a tener alguna actualización ya que boca estuvo de gira ahí por eeuu junto con river flamengo cuando fue a eeuu hizo el escaneo quizás hay una sorpresa a mitad del año en algún dlc con algunas face de el fútbol argentino sobre todo boca y river señores pez 2020 en este en estas face nuevas de boca juniors y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en el canal chau